estamos aquí en la plaza de la bandera rindiendo leonora danile medina el traidor de la patria no habíamos venido a visitar la estatua que puso de que juan pablo duarte yo la voy a enseñar para que usted ve en qué se parece eso a juan pablo en qué se parece ese estatus a juan pablo duarte que nosotros conocemos esta es la infamia más grande que en la historia de la república dominicana que se había visto el traidor de los traidores ha sido él porque ni siquiera ni siquiera trujillo que se conoce como el dictador supuestamente más sangriento de la de la historia se había prestado esta bajeza a deshonrar al padre de la patria haciendo una estatua que supuestamente juan pablo duarte pero con la cara de danilo usted cree que eso puede ser posible dígame mírenla y en qué se parece eso a juan pablo duarte lo que nunca se había hecho lo que nunca se había hecho porque él lo dijo desde el principio que iba a ser lo que nunca se había hecho nosotros estamos exigiendo de danilo medina que retire la estatua que tiene su cara llévesela a su casa que su casa no va a molestar porque todo es una deshonra y una falta de respeto al pueblo dominicano esto es una falta de respeto a nuestra dignidad como patriotas como creyentes de la soberanía como seguidores del legado de juan pablo duarte francisco de rosario sánchez grabó matías mellas estamos exigiéndole no pidiéndole un favor estamos exigiéndole que venga a retirar su estatua danilo porque ese no es el juan pablo duarte que nosotros hemos conocido le estamos pidiendo que retire la estatua y que la cambie por el verdadero juan pablo duarte charlatán sinvergüenza y rastrero canalla canalla usted es un canalla un traidor usted es un traidor la dictadura que vive la república dominicana hoy moderna no se había visto y en la dictadura que usted trata de imponer pero que no le va a ser posible lamentablemente oiga bien este pueblo está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias estamos pidiendo que usted retire esta falta de respeto es una infamia es una deshonra al pueblo dominicano yo en lo personal me siento desinfamada irrespetada deshonrada porque el juan pablo duarte que yo he conocido no es ese el juan pablo duarte que yo honrado y he creído no es ese esa no es la historia de la patria que yo conozco nos están vendiendo otra historia sé que el pueblo dominicano despierta no es posible que en pleno siglo 21 después de casi medio siglo diríamos lejos de una dictadura este charlatán canalla sinvergüenza quiere imponer una dictadura en pleno siglo 21 en república dominicana que ha hecho danilo medina para poner una estatua suya en la plaza de la bandera que ha hecho usted o el rastrero canalla sinvergüenza que ha hecho usted para poner una estatua suya usted cree que aquí hay que no hay indio no hay ignorante usted está mandando un mensaje a la república dominicana para que vaya aceptando su dictadura con cucharito que se equivocó aquí no le vamos a aceptar dictadura usted usted la va a quitar la estatua le vamos a dar como mucho 15 días le vamos a dar porque usted retire la estatua le vamos a dar 15 días para que retire la estatua que ha hecho usted por este pueblo llevarlo a la ruina llevarlo a la miseria un régimen de dictadores un régimen de asesinos donde cada día nuestros ciudadanos los mutilan los haitianos y usted no dice ni esta boca es mía y lo último que nos hicieron fue matarnos un ciudadano un policía municipal de la gente suya del gobierno volándole los sesos ese tiro tenía que ser pa usted rastrero sinvergüenza sin dignidad y sin moral estamos pronunciando estamos pronunciando estamos pronunciándonos en contra de esta desfachatez estamos pronunciándonos y estamos pidiendo que quiten la estatua y la cambien por el verdadero juan pablo duarte porque están mandando un meta mensaje para que nosotros no adaptemos a la dictadura que usted quiere imponer con su gente rastreros ladrones sinvergüenzas y esto ha sido demasiado este la cara del descaro así que venga a retirar su estatua y llévese a su casa que su casa no va a molestar compartan este vídeo y hagan lo viral y venga todo el que pueda aquí hacer hacer este vídeo y hacerlo viral venga todo el mundo a pronunciarse contra esta desfachatez compartan el vídeo señores